Y a continuación, no se pierda el comentario semanal del vicepresidente ejecutivo de la Cámara Marítima, Rodolfo García. Quiero aprovechar estas pantallas, Atilio, para agradecer a toda la gente que participó en este seminario que la Fundación Mar de Chile, la Cámara Marítima y la Universidad Andrés Bello hicimos en Talcahuano. ¿Qué pretendíamos? Sentar en una misma mesa a las autoridades y a todos los que intervienen en la cadena logística y decirnos las cosas cara a cara pensando en el futuro de Chile. ¿Y cuál fue el tema relevante? Si uno pudiera sacar una conclusión. La necesidad de fortalecer las alianzas público-privadas en Chile. Y en la octava región estaban muy contentos porque ellos tienen una alianza público-privada que está funcionando. Se juntan en una misma mesa el intendente, los operadores, las autoridades, y con la visión de llevar la región hacia arriba, que está operando bien y están contentos. Y así lo hicieron saber. Y esto es muy importante porque fue lo que la Presidenta de la República les dijo a los empresarios en la SOFOFA. Señores, este gobierno respalda las alianzas público-privadas. Pongámonos a trabajar. Y la SOFOFA les dijo, también creemos en la alianza público-privada, pero sentimos que hay en el país una especie de clima contra el empresario. Y por eso que es tan importante la reunión que esta semana han iniciado. Andrés Santa Cruz, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, con Orlando Andrade, quizás uno de los políticos de renombre que más ataca al empresariado. Ataca, entre comillas. Por lo tanto, este diálogo de Andrés con Santa Cruz merece, yo diría, la nota 7 de la semana. Y en contraposición, la nota 0 de la semana, la nota negra de la semana, es el ataque que han hecho algunos pescadores de fibia contra naves atracadas en el puerto de Quintero. Soltar las amarras de una nave petrolera es casi un asesinato. Y amenazar al gobernador marítimo que no deje entrar más naves porque no lo van a permitir, debiera estar penado por la ley. Esto es un tema que el gobierno no puede dejar pasar. El Estado de Derecho tiene que cumplirse. Soltar las amarras, lo repito, puede ser un desastre, pero gigantesco. Y peor que eso, nos puede poner en la lista negra de los países inseguros para los barcos. Si somos un país inseguro para los barcos, simplemente van a dejar de llegar barcos a este país. Por lo locura que eso significa. Señores autoridades, por favor, velen porque las cosas se hagan de acuerdo al orden establecido.